La propuesta que Costa Rica ha hecho en Naciones Unidas es para que la selección de la persona que ocupe el cargo de secretario o secretaria general de la organización sea escogida con criterios que son los mismos que la organización utiliza como parte de su trabajo en todos los campos, transparencia, democracia, equidad e independencia. Todos los estados representados en la Asamblea General y no solo los 15 miembros del Consejo de Seguridad deberían estar involucrados en este proceso de elección. La Secretaria General va a ser la primera vez en la historia que existe ese procedimiento.